El H-Bazooka El H-Bazooka, si Vale, tengo... 230 yo tengo Eh, fabríqueme una, fabríqueme una Un bazooka, tu, Jose Ahhhh, toma Gracias Toma, Lelo Ah, gracias A ver, que... Uy, ese es fuerte Creo que se me ha ido la luz, que verga Uy, muchas gracias Escucha, escucha, ahí me vas a escuchar un retumbo, a ver Duro, eres super bueno, muchas gracias Gracias Fue puchico loco Mira, escucha, escucha Ahhhh, se me cae el mundo Ah, es un mamazo, un 140 No, huye mientras juegas Y va la guiada, va super la guiada esos zombies Tu cosa tiene para trampas Osea, se daña con trampas Ay, quitan los permisos, quitan los permisos Y empezamos a... bueno, nada Bueno, ahora sí, quitan los permisos No, no me lo quites Soy constructor Ah, aguantale, perdón Ok, se lo seco No, no puedo editar, queda abierto Ah, se quedó abierto, sí, cierto Ah, sí, que le hace abierto Ey, esa tigra es muy buena Nah, te dije Sí Tengo unos headshots que te cagas, wey Y más con tu héroe, que hace daño crítico Sí Sí La parte Sí, porque sale como una mirita roja Ah, todas las armas ahorita No sabemos por qué, por el evento creo que es Sí No, 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 no Se te hirteó Hacen pausa Esto es bien anima, ahora que te apago el play Tu, ma, ahí también ¿Qué? No, no No, no Eh, dejo a la memo Jajaja No, yo el duro Este es duro De nada, bro Para que le estés duro Ah, te amamaste Eh, ya paro, ya paro Perdón, perdón Le dropeé algo Fuera Fuera Nada más disparo una vez, pero búscala Titi, Titi, tus niños, tus niños perdieron el play Uh Ay, sí Mmm, está en el directo Está buena, está buena Van a jugar Van a jugar Va a jugar Un niño Charlie Ok, ok, ok Ahorita que termina la misión y llegue al juego, ok? Guarda todo lo importante, guarda todo lo importante, guarda todo lo importante Guarda todo lo importante Plata, guárdala Plata también guárdala Cobre también guárdalo Cobre, guarda el cobre Bueno, eso va Guarda todo lo importante al depósito ¿Por qué tú guardas cosas? Guarda eso Ah, es que Los niños, los niños de Titi me han fabricado Una vez me fabricaron tres y 306 que tenía Me han fabricado también otras cosas Y me han desperdiciado también otras Nooo, que sad, loco Y por eso estoy guardando nomás las cosas de fabricación Nomás estoy, estoy guardando las cosas de fabricación Acá ya, acá le traes Dale aquí, ya Guarda todas las baterías activas Dame la mía, te la cuento Así es Bueno, duro, dos y tres, dos series de confianza Ahora mismo tengo 157 Si quieres apunta el número ¿De qué? Pues cuando me las pidas, te las doy No, Titi, Titi, pero vete para allá Titi Titi, no, Titi, no Chate para allá Mira, no las tires, no las tires Que Titi está así Él está así ¿Qué? No, no estoy tirando nada No estoy tirando nada No estoy tirando nada Estoy guardando todo 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 Vamos Vamos Uh, guardan las mecánicas No tengo mecánicas yo No hay bebecito A ver A ver Mamon Voy a ver que no puedo fabricar nada A ver Agua Guarda las baterías activas, nada más Y ahí no puedo fabricar nada Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda las trampas Es que fabrique como Tengo como trampas Como 120 trampas No, 120 no Tengo muchas trampas aquí ya fabricadas de golpe Tengo como 50 trampas de empuje Y como otras 40 pero de gas ¿Te las guardé en el almacén? Sí, porque no saben sacar cosas del almacén Al menos Uy, ahorita está viendo tu directo No, no, me sacaron del directo No te creo, ¿cómo? Sí, porque mira, cuando una persona inicia sesión en otro play Te saca directamente desde la otra persona que está utilizando el play Y me sacó del juego Y me sacó del juego Y que me saca del juego significa que haya también sacado de la sesión directo Qué labra Se fue No, eres muy joven Qué eres muy joven ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue? No te vayas No sé, se fue Capaz que los ninjas lo sacaron O dijo Tu nivel de valevergismo es muy alto Sácate la porro Y ahora Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tal vez está aquí, tal vez lo veo Mira, 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 escucha Blug, hijoputa Me está cayendo el cielo Ahí está, me permites Seguro Un ataque por el sur ¿Está bien? Creo que sí, creo que sí Sí puedo ponerlo del No puedo ponerlo de constructora Ah, no, ahí está Ya Yo puse el mío ahí Y el mío, ¿dónde lo pongo? Eh, por lo más atrás O sea, por aquí Por ahí, ¿dónde estás tú? Él me tiene para mejor la trampa igual también Y las armas donde O sea, si usas armas Y estás parado ahí Tienen un desgaste O sea, tienen menos desgaste El 40% menos A ver, me voy a quedar atrás Ay, ¿qué pasó? No puedo subir Me voy a quedar atrás Me voy a quedar atrás Me voy a quedar atrás Un zombie nivel 140, loco ¡Viva con las brujas! Y los lanzazombis Hay lanzazombis allá ¡A la madre! Se fue más fuerte Se me va a ir la luz Bueno muchachos Me voy en pleno directo Ya saben por qué O en plena partida Vale Y por qué se está cayendo Bueno, está pegando un diluvio acá en mi casa Acá me puse para acá A mi le voy a poner esto de aquí Por si acaso no Va a romper todos los derechos Va a romper todos los derechos No Nos va a dar un golpecito para Para cuando nos vayamos para allá Nos rompamos en caso de Emergencia ¿Como que en caso de emergencia? Necesitemos estas fieles Ah Es fantasma Ay la metralladora de mercurio Dios mio porque es tan buena Ale los unió No Creo que si Alelo Alelo Aleate este Si Ah dios mio Dios mio Dios mio Alelo Alelo Alejo 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 Te Lámpara Te tienes lámpara Alejo 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 La cuenta es de tu hijo, no de Charlie. Es que Charlie usa la cuenta de Ale. LOL Que lámpara. cerrá ai. El cerrá. El cerramos. Sur la cuenta. Tras cosas clav thought they needed, pero hay unos not Koroy para cambiar de mercado la chiqueta ahí. Se ha y acu. Y acu. verse. Tras cosas claventas. De acuerdo. Hicieron un hueco ¿Dónde está esa bruja? Vaya, ya se salió No pasa nada Básica, me ayuda Lea, usted está ya A lo pobre, a lo pobre, he cogido todo Ay, me caí Vamos, venga, sígueme A la madre por allá Uy, casi me coge el culito Ah, muchachos Aquí estoy ¿Cuál es el H? El de abajo Creo que el de abajo Ya ves, hijo Hey, salieron de dónde De dónde no podían salir Voy, voy para allá O sea, deja que aparezca Mil zombies te mamaste Bueno, yo me voy a quedar acá atrás Me voy a quedar en el amplificador ¿Le he quitado bien mis zapatos? ¿Está en bazooka? Espérate, espérate, espérate Déjame tumbar algo Que está aquí Que lo puse Ahora sí, si querés quítemelo ¿Dónde tú estás? Por allá arriba Baje, venga Ajá, aquí vamos a necesitar ayuda No, venga usted Y... Tiene que romper por ahí al fondo, ¿ve? Voy a poner el banner Voy a poner el banner aquí Fuera que si morimos Que revivan, nomás Para que no gasten vidas Ahí les puse el banner Mira ahí Venga Venga La madre Ahí va otro Ellos no hacen el slide, ¿verdad? Puta madre Mira, baja Aquí abajo ¿Qué pasó? Ve, dice una Lelo Demole, demole Demole duro Demole duro ¿Qué están saliendo? ¿Qué están saliendo? ¿Qué están saliendo? ¿Qué están saliendo? Como que hicieran un huequillo Voy a usar esto de aquí que me dio a Lelo ¿Dónde está? Aquí está Esto de aquí es de agua Eso, háganse para la izquierda Para que no se vayan tanto por allá ¿Se hay bombonas o no? Sí, se hay, se hay Vaya, ese rayo está fuerte Y fue cerca que lo protó Ey, ey, ey Cayeron bombonas arriba ¿Quién está arriba? Lo quito, quito Un balón con una base Quito el defensor Quito el permiso a Lelo Ninguno tiene, ninguno tiene Ya Quito el permiso a Lelo ¿Quién está? Shhh Pero Mira, DJ, quito el defensor Lo dejo ahí ¿Quién está? Aquí arriba, mira Arriba a la izquierda Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dejalo ahí Hay que matar a los focchers No, chile, chile Atravió, denme esos nubes ¿Esos nubes que van a ver? Amigo, se laggeo Horrible, se laggeo Yo laggeo Morio Me dio un golpe, brother Como para que no revivan No hagan nada Como para que me mueran Que tieso ahí Ay, ay, ay Otro flash Que hijo de madre Eh, dale, lo revivete Más en el punto de reencuentro ¿Quién está jugando medio, bro? No sabe Eh, pero es que se está mirando mucho Bastela O que mierda Dame permisos Ay, que lagazo Salieron por el lado izquierdo Porque se están aquí Yo Tampoco Tampoco Oye Estoy creíble Estoy creíble Unido Unido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Telerreal, wey. Pobrecis. ¿Qué pasó? Eso no se llora. Vamos, wey. ¿Dónde estás? Mira. ¿Y para qué se va para allá? Se quemó aquí. Ahí. Pero eso no pasa nada. ¿Y para qué toca eso? No. Es el loco. No, no, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué lámpara del 140 no lo puedo tumbar? Mira. Sígueme, vamos. Vaya, vaya, pega. Vamos a pelear con los grandes, vamos. No. No, yo ahora estoy. Ya, venga. No. Se fue, Alelo. Sí, la mierda. Eh, me voy a profundar un piso aquí, el duro. Para poner la minigun, para poner la metralleta, perdón. Un duro como te gusta a ti, ¿no? Oh, 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 oh. Duro contra el muro, mas y eso contra el piso. Sí, ok. ¿Ella está más controlado o no? Más menos. Bueno, sí. Uh, la que hay aquí, ah. La que se viene. La que se viene. Sáquese la perro. Sáquese la perro. Sáquese la perro. ¿Y por qué están viniendo tanto? Ay, destruyeron eso. ¿Por qué? Es que destruyeron. Chicos. Miren ahí. Ya no fue, ya no tomo premisas. ¡Sea madre! Ay, el defensor. Por favor. Por favor. Ya, sí. No pasa nada. Ya, vaya poco que me pide nada. Ahora sí me quedé sin bazookas. ¿No? Ahí ya, vaya poco a ver. Ay, vaya. No, no. ¿ tarafán permisos ya? Uy, ese loco, ¿dónde salió? Me faltan 40 Ve ese, va a ver si se me falalo Ah, no ¿Escucharon esa bada? Un re empalago Un re empalago, pero casi me tumbó la casa Permisos El re empalago, güey Ay, tengo que craftear más bazookas 130, que pereza Sí, y a Lelo tenía bazookas 130, le di una Por gusto La chingó, güey Ya fuimos, ya fuimos No mames, cabrón No, no tengo hambre ¿Eso está bien o no? Ni fucking idea Creo que sí, creo que sí Creo, dice Ay, me caí Uy, casi Pintamos la base Voy, voy, voy Pon la tuya en el lado izquierdo Ahí, pues Bueno, yo pongo la mía Ay, me caí Vamos a poner la mía al frente Deberías poner la tuya aquí, José Josélito, para acá Ya Ay, por donde entraron ahí Un sapo Un sapo Bici Eh, eh, los lanzazombis Están que tiran Uh, me reventó Me reventó ese perro Ya puse el banner Cualquier cosa Mis rampalagos Los rampalagos De mi casa Están Tengo miedo Que se gaste Las trampas Pero tienes que decir Tengo miedo Pero Tengo miedo Es culpa del rampalago No, está todo controlado ¿No? Sí, pero Sí, así veo Todo está fríamente calculado Mira, aquí Deberías poner más La cosa Aquí, aquí, aquí Tampas, antes por aquí ¿Dónde es donde no era? Ya, yo pongo el mío acá Aquí Aquí lo puse, aquí lo puse el mío Quizás, me permiso Como así Eh, 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 eh Aquí, ponga un techo Ponga un techo Alguien Aquí, aquí, aquí Que rompió un Plaza cáscaras Pero bueno Me sube el pin De 95 a 200 En dos segundos Y el de nosotros De 100 a 1000 Mira este Le quedó un bazooka Y a este le quedan 12 Vaya que hay hartos Te pasas, Nico Te pasas Vamos a coger el Ayudante Santa Me queda un bazookazo Mira la durabilidad Ves hijo de puchica Ya lo vi Volví, volví Ay, porque están muriendo Por aquí Brother, se me está cayendo La casa Uy, explotó algo ahí Sí, algo también vi Que explotó ¿Y por qué? De pura locura Ay, shit Ey, 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 ey Acá hay un hueco Lanza zombies Permiso, permisos Ya, aquí están Acá lanza zombies Ey, están llegando Están llegando Me caí A la verga Puta madre Hay que matar Los lanza zombies Sí, ya lo maté Lo maté Es que tienen un hueco De la de izquierda No sé por dónde Pero por dónde Están llegando Ya Yo no fui No se cayó No se cayó No No Me colocaron Y no se cayó El duro No se cayó No se cayó No se cayó No se cayó Es que quiero Quiero Regreté nomás de No gastes vida No gastes vida Que acá está el banner El banner yo lo puse aquí Ahí está Ahí está Ah, buena idea Prende a la madre A la madre Otro rayo Bro Uy, explotaron Punto No ¿Y por qué? Yo no sé Será por el lanzazombis O la bruja Sí, sí Ay, ay, hay el lanzazombis No me da ni tiempo de construir Estoy cubriendo la base Pero hay un lanzazombis Que anda que tira Ay, ay, ay No, decontrólate ¿Dónde está? Hay que matar el lanzazombis Ay, ay, hay el lanzazombis Hay bruja y todo Hay un lanzazombis Hay un lanzazombis Hay alguien que los mate Necesito ayuda Necesito ayuda Necesitan cubrir el amplificador No tengo permisos Voy A ver, se lo quita a Titi Ahí está A ver, dos leddy Ya, no importa Uff Donde vuelva a salir aquí Perdemos No creo Lo defendemos con bazookas Toca ponernos modo ninja Mudo Lolito Fernández A la madre No, Lolito es malo Hoy fue el torneo Y no hizo ni verga No, pero ¿por qué? No lo apoyas A los latinos Él era bueno al principio Cuando todos eran malos Este hermano es malo Ay, te pasas A ver, ¿por dónde viene? Muy cierto Ya, voy a poner mi base Acá arriba Ya la puse Llega hasta Uy, llega hasta abajo Clampra ¿Dónde pongo la mía, Titi? Abajo En la escalera Yo no sé Es que esta base es tan rara A mí nunca me gustó así Uno no tiene control De De los monstruos BAM Ahí empieza a reventar Eso va Eh, va a nera ¿Por qué suena como bomba de humo? Eh, se coló uno Un smasher Un smasher Smasher acá abajo Smasher acá abajo Ah, me dolen las nalgas Hijo de madre Menos mal me crafteas Todas Todas Bundle bus Porque ya no Estaríamos aquí Pariando Pero por qué se va ya Porque se quiere suicidar Ese man No entiendo esta trampa ¿Cómo? ¿Por qué solo caen los smasher Y esos tonos? Ah, bueno Los más fuertes Pobrecito Titi, ¿tú crees que las trampas de base Ya han gastado? Porque está bajando Como que el número es bien lento Porque tienen mucha vida ¿Cómo? ¿Tú crees que las trampas de base Al principio se gastaron? Porque mira Mira los puntos de daño De trampa Casi no hay Ahí en el puente Ahí, aquí abajo No sé, raro No sé si me explico Mira O sea, como que si ya no hubieran trampas Parece como si se hubieran gastado Ay, y como un puta sube Buen allá Estrápate encima de esto Te doy trampa, te doy trampa Ahora los pones tú ¿Cuántos zombies habían que matar? Mil Otra vez Mil Sí, 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 faltan Una, dos, tres Puta madre, puta madre Puta madre Se aplotaron No ¿Cuál es el que había que defender Con bazookas, el H? Creo que sí Mierda, que lagazo Plena Que lagazo Brother, llevamos 45 minutos Y recién vamos por la tercera parte O sea, por la tercera etapa Estás loco Ay, desviado Mierda, allá arriba esos manes Vamos, vamos Ahí viene el otro Ponte, puta trampa Bien Las brujas andan en que lanzan Un saludo